Esta firma sella un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Albacete y la Diputación para que cuatro exposiciones del Museo de la Cuchillería estén presentes en toda la provincia. Son exposiciones de las que ya disfrutamos en nuestro museo en tiempos pasados, en tiempos pasados no tan lejanos, y que guardamos con mucho cariño en nuestros almacenes, también en el almacén de nuestra memoria. Pero ha llegado el momento de que estas exposiciones salgan físicamente de la Casa de Hortelano y sirvan para enriquecer la vida cultural de los pueblos de nuestra provincia. Las exposiciones itinerantes son el arte de cortar, del taller a la fábrica, los vendedores del cinto y escenas de Albacete. En este último caso son ilustraciones de Daniel Pineda. Hacía falta que se hablara todavía más de nuestro Museo de la Cuchillería y creo que en estos últimos años lo hemos conseguido. Y si cabe todavía más, en estos últimos meses. Así es que, a pesar de la pandemia, no ha podido, esta pandemia, insisto, con la iniciativa cuchillera del Museo de la Cuchillería, en torno a este consorcio de administraciones que lo gestionan. Las cuatro exposiciones formarán parte del programa provincial Enredarte, un programa a través del cual la cultura se acerca a los municipios de Albacete. La Diputación se encargará de acercar esas cuatro exposiciones a los municipios que así lo soliciten y después devolverlas al Museo. Y los ayuntamientos lo que tendrán que hacer es poner un espacio acorde con la importancia que estas exposiciones tienen. Estamos hablando de exposiciones muy valiosas, de exposiciones importantes. Y eso será lo que tendrán que hacer los ayuntamientos, responsabilizarse del tiempo que las tengan y, evidentemente, devolverlas en el estado que las reciben. Unas 25.000 personas visitan cada año el Museo de la Cuchillería de Albacete.